El Colegio Bachilleros del Estado de Michoacán, COBAEM, arrancó ante la presencia de aproximadamente 2.000 jóvenes provenientes de 94 planteles de las 9 coordinaciones sectoriales de la 30 Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva que concluirá el próximo viernes 30 del mes en curso. Un tradicional evento que está cumpliendo tres décadas. Encabezados por el director general del COBAEM, Antonio Zaragoza Michel, diversas autoridades estuvieron presentes en el acto realizado en la Plaza Valladolid. Además de buscar fortalecer la sana convivencia entre los jóvenes educandos, sus habilidades y conocimientos, el propósito señalado ante los ahí presentes será el desarrollo integral de los estudiantes de bachilleros que permita afianzar desde las aulas su liderazgo que al final se verá reflejado en el ámbito laboral. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.